Mucha atención, hoy se divulga en un trabajo exclusivo de diario La Prensa de Circulación Nacional en el país que ex-policías, ex-policías, ¿usted lo cree o lo pone en duda? ¿Que ex-policías al servicio de la MS habrían participado o serían los que dirigieron en la fuga del porquis? Y es que muchos que conocen del tema, cuando han visto los videos, dicen que el porte, que la pinta, que el manejo del arma demuestra que no eran cualquier persona improvisada y no alguien que tenía conocimiento. Así es, la acción de liberación de Alexander, el porquis Mendoza, estuvo a cargo de un grupo de ex-policías que por irregularidades en su desempeño dentro de la institución fueron separados y actualmente trabajan para la Mara Salvatrucha, según fuentes de inteligencia. Y ya tienen identificados algunos ex-agentes que se suponen fueron los encargados de entrenar al comando criminal que participó en la operación de liberación. La fuente confirmó a la prensa que la forma de portar los uniformes y justamente el uso de armas fue de un entrenamiento dirigido por ex-miembros de esta dependencia de seguridad, por lo que han aumentado las investigaciones.